Vamos a empezar un juego de lucha Yo soy Juan Pro, bueno ni mucho pero mucho que digamos Vamos a empezar un juego de mini world Se me está trabando Eh, es un juego de mini world Ya maniquique de Ya maniquique de Y voy a hacer un lugar Y guys Si, pues aquí se ve como que es bien importante Bueno, no se ve nada No se une nadie, no se une nadie, pero vamos a volver, mejor jugamos otro juego, a ver que les parece si jugamos, no tengo idea de que jugar, este, zombies vs Ketsons, ahora no se juegan y cuando grabo jugando, mini war, minecraft, free feeding, critical ops, esos juegos son los que voy a jugar con ustedes creo que hay una conexión, vamos a ver mi conexión, como que si nos agarra pero, ay serio, bueno, vamos a un juego en pro, no encuentro nada, no encuentro nada, no encuentro nada, tiró un juego, se estuve jugando y, para mostrar, estos grados ya estuve probando juegos para mostrarles pero no encuentro Bueno, vamos a buscar uno que tenga Encuentro Bueno, vamos a procurar FlexVegan ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? A ver si no logramos pasar el parkour Nunca lo he jugado, así que hay que intentarlo Nunca veces los parkours, unos vienen muy difíciles Y otros no tanto No estoy seguro que si este va a estar fácil Se ve medio difícil Bueno, no sé, pero puede estar así Tardo mucho Tengo muy mala conexión ¿Qué tal vas a tener? Y ahora después Y sigue cargando Sigue cargando Es que no hay mucha conexión, por Dios Ya digo, ¿qué tal más la conexión tengo? O si nos agarró Bueno, espero que esta vez no tarda mucho Igual, chicos Si quieren pueden dejar su like Y suscribirse a mi canal Y activar la campanita Para que no se pierde ninguno de mis videos Y nuestras aventuras Sí La conexión de los terceros La Tico Sigo que tan mal la conexión tengo La infección Que parece que nos metemos